Bienvenidos viajeros nuevamente a mi canal. Muchos me han preguntado en los comentarios sobre mi opinión acerca de la 2.0 y el load que recibimos en Inazuma, así que el día de hoy he decidido traerles un análisis de lo que hemos recibido hasta el momento y algunas que otras teorías sobre lo que podría venir en la próxima actualización. Y pues como de costumbre, no te olvides de compartir el video con tus amigos y activar la campanita si mi contenido es de tu agrado, así como dejar tu maravilloso like ayudaría bastante a hacer que mi contenido llegue a una audiencia mayor. Con esto ya dicho, iniciemos con el video del día de hoy. Cabe destacar que hablaré con spoilers tanto de la historia principal como de ciertas misiones de mundo, por lo que si no quieres enterarte de nada, te recomiendo que vuelvas más adelante cuando hayas avanzado en la historia. Ahora sí, iniciemos hablando sobre nuestro viaje a Inazuma, el cual en mi opinión fue bastante abrupto. En muchas ocasiones se nos ha hablado sobre las fuertes tormentas que azotaban a la región de la eternidad. Una y otra vez se nos recalcó lo peligroso que sería realizar un viaje hacia allí. Sin embargo, cuando el momento de emprender nuestro viaje llegó, no sentí nada de esto. Ok, sí, recibimos una cinemática bastante hermosa, una que nos reflejó bastante bien aquello que sé todos los que jugamos desde hace mucho tiempo sentimos en ese momento. Una fuerte emoción al ver que por fin nuestro viaje continuaba. Sin embargo, esto fue lo único que recibimos. Aquel sentimiento de miedo y seriedad que se nos fue construyendo poco a poco fue dejado de lado. Bien, dejando la introducción y nuestro viaje a Inazuma de lado, hablemos sobre nuestros primeros pasos. Llegamos al puerto Hritou en donde conocemos por primera vez a Toma. Allí se nos explica bastante bien la situación de Inazuma y se nos envía a realizar diferentes encargos sin poder avanzar fuera de la ciudad, limitando nuestra exploración. Y aunque debo admitir que el mucho texto que recibimos en estas misiones sirvió bastante bien para reflejar lo difícil de la situación de Inazuma, siento que fueron muchas las coincidencias en ellas que nos permitieron seguir avanzando en las demás islas. Al avanzar, nos encontraremos con nuestro primer asentamiento. Un pueblito que en mi opinión es hermoso, en donde recibiremos una de las mejores misiones de mundo que hemos tenido hasta el momento, la de purificar el árbol sagrado. Y si bien no me gustaría hablar misión por misión, ya que eso sería alargar demasiado el video, no puedo dejar pasar esta oportunidad para recalcar lo hermosa de la misión. Esta no solo nos entregó un personaje secundario bastante interesante, que aunque solo apareció en esta misión logró ganarse el cariño de muchos, cerrando la misión, protagonizando una escena no solo triste, sino que hermosa. La misión refleja completamente la situación que se vive actualmente en el archipiélago, nos recuerda una vez más que no estamos de paseo. Luego de esto, sucede algo que en mi opinión me gustó bastante, y es que tras completar ciertas misiones, conocemos a Kamisato Ayaka, quien nos propone ayudar a detener el decreto de caza de visiones, y esto no fue lo que me gustó, sino que fue la respuesta que dimos. Hasta el momento, nos hemos visto envueltos en todo tipo de asuntos, desde ayudar a Devalin, hasta preparar el rito de despedida sin oponernos a nada. Y al ver que por primera vez, no estamos de acuerdo con participar activamente en lo que se nos está pidiendo, me alegró bastante. Pues aunque no lo crean, esto ayuda bastante a la construcción de personaje, y poco a poco ayuda a que comprendamos mucho más los deseos y motivaciones del viajero. Y sí, tras completar los encargos entregados por Yoimiya, cambiamos de opinión, pero esta vez tenemos un motivo para hacerlo. Simpatizamos con aquellas personas a las que conocimos, entendimos la situación en la que nos encontramos, por lo que decidimos ayudar, dejándonos entender que el viajero, si bien no está interesado en meterse en asuntos de las naciones, es incapaz de ignorar a personas que en verdad lo necesitan. Pero siendo sincero, esto no es nada en comparación a la demás información que recibimos en esta misión. Se nos menciona que las visiones albergan las ambiciones de las personas, arrebatarles sus visiones es lo mismo que arrebatarles sus ambiciones, por lo que podríamos decir que las visiones son una materialización física de los sueños y los deseos de las personas. De aquí, el que solo el portador de una visión sea capaz de utilizarla. También, el que ésta se apague al morir al portador, pues junto a él mueren sus sueños y ambiciones. Dicho esto, continuamos con nuestra historia hasta encontrarnos con nuestra siguiente barrera, y es que por primera vez se nos obliga el completar las misiones legendarias de Ayaka y Yoimiya para poder continuar, algo que obviamente se hizo para alargar el viaje, llegando a ser un poco molesto a mi parecer, y aunque amé ambas misiones no pude evitar sentir que estaban fuera de lugar. Desde antes de viajar a Inazuma, se nos habla sobre lo difícil que es la situación allí, nos infiltramos en un cuartel general, conocimos a personas cuyas ambiciones habían sido arrancadas, y sin embargo, nos vamos de compra con Ayaka. Aunque si dejamos esto de lado, y el hecho de que el viajero rechazó un skin de parte de Ayaka, debo admitir que ambas misiones fueron hermosas, principalmente la de Ayaka. No solo fuimos capaces de conocer un poco más de las personalidades de ambas, sino que recibimos hermosas cinemáticas junto a la misión. Simpatizamos con Ayaka tras conocer su lado más vulnerable, y nos sentimos halagados al ser capaces de presenciar su hermoso baile. Entendemos a Yoimiya al querer ayudar a un amigo que en ese momento lo necesitaba, y no solo con ella, sino que al final de la historia somos capaces de comprender aquello que ambos personajes secundarios sentían en ese momento, justo para finalizar la misión con una cinemática que fue tanto hermosa como memorable. Lo malo es que la felicidad no duró mucho tras esto, y es que inmediatamente tras realizar la misión somos capaces de continuar con la historia principal, en donde recibimos la terrible noticia de que Thomas fue arrestado y de que será el próximo en perder su visión, por lo que rápidamente nos ponemos en marcha al lugar en el que viviremos uno de los momentos más épicos hasta el momento. No solo recibimos una cinemática bastante épica, sino que nos enfrentamos en un 1 vs 1 contra Val, solo para ver como esta barra el suelo con nosotros. Estuvimos al borde de la muerte, sentimos la misma desesperación que Paimon al ver como poco a poco se acerca nuestro final sin poder hacer nada. Fuimos capaces de presenciar el verdadero poder de un arconte, vivimos en carne propia el peligro que supone estar en Inazuma. Ya no es un paseo de región en región, ahora estamos envueltos en una guerra civil. Este acontecimiento es nuestra motivación principal para abandonar la primera isla en la que nos encontrábamos hasta ese momento, isla en la que podíamos encontrar hermosos paisajes en la mayoría de los lugares. Sin embargo, tras salir del lugar, enfrentamos la cruda realidad. Mientras más nos alejábamos de la isla principal, más éramos capaces de notar los estragos dejados atrás por la guerra. Barcos destruidos, nuevos peligros con cada paso que dábamos, pueblos destrozados, fueron tan solo una de las pocas cosas que encontramos en estas dos nuevas islas. Y aquí abro un paréntesis antes de continuar con la historia principal, y es que si te detuviste a hacer las demás misiones del mundo que encontraste en el transcurso, fuiste capaz de presenciar cosas bastante tristes. Desde un niño abandonado por sus padres en medio de la guerra, hasta un doctor cuya principal motivación es ayudar a todos aquellos afectados por los remanentes de la guerra. Y sí, tanto en Mondstadt como en Liyue, tenemos misiones bastante tristes. Sin embargo, muchas tenían que ver con hechos que sucedieron cientos de años en el pasado, salvo ciertas excepciones. Sin embargo, somos capaces de sentir lo abrumador de la situación en Inazuma misión tras misión, menos los superchefs, ellos están ahí de relleno. Y ya bueno, con esto ya dicho, pasemos a hablar sobre la conclusión de la historia entregada hasta ahora. Llegamos al campamento de la resistencia en donde conocemos a Gorou, quien nos acepta sin ningún problema. De igual manera, conocemos a varios de los soldados del campamento y ayudamos en varias tareas. Sin embargo, esto es solo un juego de niños en comparación a lo que sucedió luego. Nos vimos envueltos en el primer enfrentamiento entre ambos bandos cuando Sara atacó uno de los blancos. Uno tras uno, vimos a soldados caer antes de presenciar la llegada de Kokomi a la escena, la mismísima líder de la resistencia. Sin embargo, fueron Kazuha y Beidou quienes en mi opinión se robaron la escena, o al menos para mí. Ya sabía que Kazuha sería parte para el desarrollo de la historia, incluso tengo un video teorizando sobre el papel que este tendría en esta, el cual dejaré el link en la descripción por si gustas verlo. Sin embargo, debo admitir que no esperé este apareciera justo en este momento, y mucho menos me esperé que Beidou fuera a formar parte activamente de la guerra, por lo que me resultó bastante épico. Y bien, ya que hablamos sobre el último fragmento de la historia, me gustaría resaltar un hecho bastante importante, y es la participación de Yae en la historia. Si bien no hablé de esta directamente cuando mencioné los encargos de Ayaka, debido a que no fuimos capaces de hablar con ella directamente, me gustaría resaltar una frase dicha por esta. Aún es demasiado pronto para que nos conozcamos. Sin embargo, llegaste justo en el momento adecuado. Tengo altas expectativas puestas en ti. Espero y no me decepciones. Si bien sabemos que Ayaka se enteró de nuestra llegada a Inazuma gracias a Toma, y que este a su vez lo hizo gracias a Beidou, ¿cómo se enteró ya es sobre nuestra identidad? ¿Por qué sabía que iríamos allí? Y más importante aún, ¿qué espera de nosotros? Sinceramente, para alguien que tuvo un papel menor en la introducción de la historia, siento que Yae es hasta el momento el personaje más misterioso que hemos conocido, y la verdad estoy bastante dispuesto a descubrir cuál es el secreto en la próxima versión. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, yo ya he dado mi opinión sobre la 2.0, ahora es tu turno, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Con esto ya dicho, es momento de irnos despidiendo, así que acompáñenme a enviarles mis saludos a los hermosos miembros del canal, a este maravilloso y precioso grupo compuesto por Pedro Jiminyan, a KUKAVV, Julieta, Saulo, Neonex85, Sam Mejía, Lalo Garza, Rubén Meléndez, Erly Felipe, Dark Altair, El Verdulero, El Loco Gamer y Rima Touya. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, lo aprecio bastante. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales, ahí encontrarás el link de mi Discord en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video viajero, hasta la próxima.